Bueno familia, acabamos de llegar en la punta de arriba de un monte, de alguna manera, aunque puede ser montaña, muy alto. Llevamos un par de horas caminando así, no exageró así, no vais a ver la pendiente que hay. He venido con mi cuñado, mi novia, Cristín, me ha dicho, si quieres ir con mi hermano, igual para terminar el camino, porque igual no aguantas. Y yo estoy orgulloso y digo, no, no, subiré hasta arriba, estoy reventado, pero mi cuñado de 18 años es un crack, lo iba haciendo cada día esto. Hemos subido la primera hora así paso rápido y luego ya hemos cogido los carabaos, tienen cuatro, hemos cogido dos para subir arriba para darles de comer. El carabao es una especie como de vaca búfalo, ¿vale? Con sus cuernos y demás. Os lo voy a enseñar y luego mostraros las vistas. No hay palabras, dejadme que os diga que Filipinas es tropical, tiempo tropical. Así que solamente tiene dos estaciones al año, una de ellas con lluvia y la otra no. Por lo demás, camiseta corta todo el año, ¿vale? Y calor. Os enseño que está atardeciendo, pero dejadme que os enseñe las pistas. Y la pendiente, ¿vale? Ahí está el primer carabao. ¿Veis qué cara mala hostia tiene? Pero bueno, ahí lo tenéis. Y más abajo está el otro, ¿vale? Estos dos los hemos cogido, los dos. Bueno, él, ya aguantando las cuerdas. Y chicos, mirad las pistas, si es que no tiene precio. Ahí está el mar. Ya está atardeciendo, pero bueno. Mirad, por aquí. Ya ves que las pistas son... Y tranquilidad. Ahí está mi coñado. El mar. Qué majo, tío. Pues ya lo veis. Así que estoy regalado. El tiempo es magnífico. Y luego, pues ya veis, el tiempo... En temas de lluvia se agradece porque ahora no lleve nada, no hay tifones. Pensad que hace unas tres semanas o cuatro han habido tifones, pero ahora no. Ahora está todo bien. Y es espectacular. Se está de puta madre. Saludos de Filipinas. Especialmente saludos de Tablas, una isla de Filipinas. Chao.